Buenos días, el día de hoy veremos el tema técnicas radiográficas en imaginología dental. Hablaremos primeramente de la técnica de la disectriz, los sinónimos de esta técnica son cilindro corto bisectal o técnica del doctor Weston A. Price. Esta técnica de la disectriz nos dice lo siguiente, cuando nosotros vamos a tomar una radiografía dentual violar debemos de tener en cuenta la posición del objeto, que es el órgano dentario, la película e imaginariamente observamos que estos forman un triángulo. La técnica de la disectriz consiste en lo siguiente, este triángulo a este triángulo lo bisecta o divide también una línea imaginaria. Entonces nosotros vamos a dirigir el haz de rayos X perpendicularmente a esa línea imaginaria que bisecta el triángulo formado por el objeto que es el órgano dentario y la película, para que de esta manera nuestra imagen no salga distorsionada, no salga o elongada o corta o escorzada. La serie radiográfica, es importante mencionarlo antes de continuar hablando acerca de la técnica de la bisectriz, consta de 14 radiografías, 7 superiores y 7 inferiores. Tanto en el lado superior como inferior, una para incisivos centrales laterales, dos para caninos, dos para premolares superiores y dos para molares superiores. Lo mismo aplica para la arcada inferior, una para incisivos, dos radiografías dentual violares para caninos, dos para premolares superiores y dos para molares superiores. Nuevamente la técnica de la bisectriz consiste en dirigir el haz de rayos X perpendicular a la línea que bisecta o divide en partes iguales el triángulo formado por el objeto que es el órgano dentario y la película dental. Es importante mencionar que siempre la entrada del haz de rayos X tiene que ser a la altura de los ápices de los órganos dentarios como se observa en esta imagen. Para el uso de esta técnica o la aplicación de esta técnica es importante que la arcada plano oclusal superior y el plano oclusal inferior se encuentren paralelos al piso. Es importante que estos planos oclusales tanto el superior como el inferior se encuentren paralelos al piso debido a que vamos a usar algunas angulaciones verticales que se usan a manera de guía para la toma de las radiografías con la técnica de la bisectriz. Estas angulaciones verticales para los dientes superiores para los incisivos son de más 45 a más 50 grados para caninos también es positiva de 50 a 55 grados para premolares de 35 a 40 grados y para molares de 25 a 30 grados para los órganos dentarios inferiores esta angulación vertical va a ser negativa menos 15 grados para incisivos menos 20 grados para caninos menos 10 grados para premolares y de 0 a menos 5 grados para molares inferiores. Esta imagen nos muestra la manera en que se debe dirigir el haz de rayos X dependiendo de los órganos dentarios que se vayan a radiar. Podemos ver en molares como debido a la forma en herradura de la arcada estos deben dirigirse hacia o teniendo como referencia los contactos interproximales para evitar un error común en la toma de estas radiografías que es la superposición de los contactos interproximales por la forma de herradura de la arcada. Vean también para premolares como se modifica horizontalmente la posición del cilindro o cono del aparato de rayos X para evitar la superposición de contactos. En la toma de radiografías de caninos se debe dirigir hacia la cara vestibular del canino que es el órgano dentario que nos interesa se observe en la película que esté céntrico en la película y finalmente para la zona de incisivos dirigirlo hacia el área interproximal. De esta manera tendremos imágenes nítidas y evitaremos la superposición de los puntos de contacto. ¿Qué planos anatómicos o puntos anatómicos más bien debemos de tomar en cuenta para la toma de radiografías dentoalveolares superiores? Número uno, la línea media o plano sagital es nuestro punto anatómico de referencia para la toma de radiografías en incisivos centrales, ala de la nariz para la toma de incisivos laterales, surconazo labial para caninos, línea media del ojo para premolares, ángulo externo del ojo para el primer molar superior, borde externo de la órbita para segundos molares superiores y cola de las cejas para terceros molares superiores. Recordemos que en esta técnica de la bisectriz, el haz de rayos X se va a dirigir siempre hacia los ápices de los órganos dentarios. Para la toma de radiografías dentoalveolares con la técnica de la bisectriz, es importante tomar en cuenta el plano de camper, hablando de órganos dentarios superiores. El plano de camper va del tragus de la oreja al ala de la nariz. ¿Por qué es importante este plano de camper? porque a nivel de ese plano vamos a encontrar los ápices de los órganos dentarios superiores. Aquí tenemos nuestros puntos anatómicos. Número uno es el plano sagital o línea media para la toma de incisivos centrales. Número dos, ala de la nariz para la toma de incisivos laterales. Número tres, es el surco nasolabial para la toma de caninos. Línea media del ojo, número cuatro, para la toma de premolares. Número cinco, borde externo del ojo para la toma del primer molar. Número seis, borde externo de la órbita para la toma de segundos molares. y final de la ceja para la toma de terceros molares superiores. Y vean, aquí tenemos el plano de camper del ala de la nariz al tragus de la oreja. Cabe hacer la aclaración que si vamos a tomar en cuenta el plano de camper del ala de la nariz al tragus de la oreja. Si vamos a hacer la toma para premolares, sería el número cuatro, tomando como referencia la línea media del ojo. Pero es donde esta va a tener una intersección con el plano de camper. Aquí es donde vamos a colocar el cilindro o el dispositivo indicador de posición del aparato de rayos X para la toma de caninos. Si, estamos tomando como referencia nuestro punto anatómico línea media del ojo, pero donde hace intersección con el plano de camper. Ahí es donde vamos a colocar nosotros nuestro dispositivo que indica posición, que es el cilindro del aparato de rayos X. Por ejemplo, para la toma del primer molar superior, tomamos como referencia la comisura del ojo y donde hace intersección con el plano de camper a la altura de los ápices. Ahí vamos a colocar nuestro dispositivo que indica posición o cilindro del aparato de rayos X. ¿Cuáles son las desventajas que posee la técnica de la bisectriz? Número uno, el dedo del paciente es irradiado innecesariamente. También puede ocurrir algún movimiento de la película luego de que el operador deja al paciente a cargo de la radiografía dentro alveolar. También el paciente puede ejercer demasiada presión haciendo que la película se doble y que cuando nosotros la llevemos al cuarto de revelado nos muestre una línea oscura debido al doblaje de la película. El ángulo vertical apropiado se selecciona visualmente, no se usa alguna vía física y de esta manera se aumenta el riesgo de que se usen ángulos incorrectos y que nuestras radiografías estén o elongadas o escorzadas. El ángulo horizontal también se escoge visualmente, sin embargo se puede utilizar como guía la línea o posición de los dientes. Esto hace referencia a que debemos dirigir el haz de rayos X hacia las zonas interdentales de acuerdo al grupo de órganos dentarios que vayamos a radiar para evitar que haya superposición de contactos interproximales. Técnica temporotuberosidad. Esta técnica nos va a poder observar o una mejor visualización de la zona alta de la tuberosidad. Por la posición de la película se logra una radiografía con mayor extensión vertical y también nos permite ver la posición del tercer molar superior, el número de raíces y estas están fusionadas, curvas. Por ejemplo, si requerimos de una cirugía de tercer molar superior, esta sería una técnica para una mejor visualización de este órgano dentario. Y también esta técnica nos permite una mejor visión de la tuberosidad sin que haya interferencia del hueso sigomático o malar, que muchas veces se superpone a la zona de molares superiores. La indicación de esta técnica es para terceros molares altos que no logran visualizarse en la técnica periapical o dento alveolar convencional y también permite visualizar molares superiores, cuartos molares. Esta es la manera en que se coloca el dispositivo indicador de posición o cilindro del aparato rayos X. Se dirige desde el hueso temporal en dirección hacia la tuberosidad del maxilar superior y por lo tanto, en esa posición nos va a permitir visualizar tanto a la tuberosidad como al tercer molar superior como se observa en esta radiografía tenemos al tercer molar y a la tuberosidad del hueso maxilar cual va a ser la posición de la película la película no se va a colocar horizontalmente la película se va a colocar de manera vertical El procedimiento de Parma es otra técnica radiográfica la cual nos va a permitir visualizar terceros molares inferiores los cuales presentan alguna inclinación por ejemplo, en una exploración radiográfica nosotros hacemos una toma de radiografía para el tercer molar inferior y nos damos cuenta que este tercer molar inferior se encuentra con una inclinación hacia mesial entonces, este procedimiento de Parma nos va a permitir centralizar terceros molares inferiores que se encuentran en una posición mesioangular o sea, con una inclinación hacia mesial ¿cuáles son los principios físicos de este procedimiento de Parma o técnica de Parma? pues, inclinar la película adentro alveolar para poder observar el eje mayor del órgano dentario cuando esté en posición mesioangular es decir, que la película coincida con el eje mayor del órgano dentario ¿cuándo está indicada esta técnica de Parma o procedimiento de Parma? cuando queremos visualizar terceros molares inferiores aquí realizamos una técnica exploratoria radiográfica y visualizamos que tenemos un tercer molar inferior inclinado mesioangular entonces, ¿qué hacemos? vamos a cambiar la posición de la película la vamos a inclinar tomando en cuenta el eje mayor del órgano dentario que queremos observar que es el tercer molar inferior incluso podemos hacer un pequeño doblez en la película para que el paciente muerda o haga presión y de esta manera quede en la posición que nosotros deseamos para visualizar ese tercer molar inferior con esta técnica o procedimiento de Parma esta es nuestra primera toma radiográfica no alcanzamos no alcanzamos a observar ni los ápices ni el hueso que rodea al órgano dentario aquí nos interesa ver el tercer molar si es específico para el tercer molar entonces cambiamos la posición de la película aquí no fue necesaria inclinarla debido a la bueno no fue necesaria tanta inclinación para poder ubicarla en relación al eje longitudinal del tercer molar inferior y vean en esta toma ya podemos visualizar la forma de las raíces número de raíces y si presenta alguna curvatura nos puede servir de apoyo para una cirugía de terceros molares técnica de paralelismo esta técnica también ha sido llamada técnica de Fitch-Gerald técnica de cono largo y técnica de ángulo recto requiere que la distancia foco-objeto sea lo más más larga posible para que los rayos X incidan sobre el objeto y la película en forma perpendicular formando un ángulo recto y la película debe estar colocada paralela en relación al eje largo del órgano dentario para esta técnica de paralelismo requerimos requerimos de un colimador existen diferentes marcas de colimadores uno de ellos es el Endoray es un dispositivo el cual consiste en un porta película vástago y el aro del colimador que nos va a permitir tener una referencia para la ubicación del dispositivo indicador de posición o cilindro del aparato de rayos X en esta técnica de paralelismo quienes van a estar paralelos película y órgano dentario y el as de rayos X va a incidir perpendicularmente a través del objeto que es el órgano dentario llegando a la película radiográfica también cuáles son las ventajas de la técnica de paralelismo proporciona una adecuada proyección de los dientes o sea una adecuada geometría de los dientes resulta en un alargamiento mínimo de los órganos dentarios la definición de la imagen es más nítida no hay superposición del hueso cigomático la cresta alveolar se muestra en su verdadera relación con los dientes los planos para la posición horizontal no son importantes y la película se mantiene plana por los sujetadores plásticos de los colimadores disminuyendo la distorsión por el doblaje o alguna curvatura que pueda tener la película radiográfica ¿cuáles son las desventajas de esta técnica de paralelismo se requiere de una colocación cuidadosa y precisa de la película en la cavidad bucal no sólo en la cavidad bucal sino orientar bien la película en el dispositivo colimador o aparato o el colimador donde vamos a colocar nuestra película radiográfica debe coincidir la película colocada en el portapelícula con el aro ubicado previamente en el vástago del colimador si no se coloca de manera adecuada el aro en relación al portapelícula como veremos en un video en la siguiente diapositiva nuestra imagen va a salir cortada o vamos a tener una imagen parcial debido a que los rayos X no coinciden con la posición de la película y el objeto a radiografía en este video podemos observar el colimador Endoray de la marca Denseplay consta de tres partes aquí se ve ensamblado es el portapelícula del lado derecho luego unido a él el vástago que finalmente se va a ensamblar al aro o guía para la colocación del cilindro o cono del aparato de rayos X en el portapelículas que acabamos de desarmar es donde vamos a colocar nuestra película radiográfica dentro alveolar y vean ahí tenemos el vástago y el aro o guía para la colocación del cono cilindro ya separados este colimador para la técnica de planos paralelos es el endor rey y consta de tres partes número uno es el porta película aquí podemos observar el porta película con la radiografía dentro alveolar en posición el vástago que va a unir el porta película con el aro guía para la colocación del cilindro o cono del aparato de rayos X entonces repito consta de tres partes porta película vástago y cilindro guía para la colocación del cilindro o cono del aparato rayos X el aro guía consta de una perforación en la cual vamos a introducir el vástago a un lado de esa perforación vamos a encontrar en este caso nos queda en una posición viendo hacia nosotros del aro o cilindro digo perdón del aro guía para la colocación del cilindro en este caso encontramos UL UL significa está en inglés significa upper left nos está indicando que en esta posición del cilindro nosotros vamos a poder tomar radiografías para la arcada superior izquierda si tenemos nuestro cuadrante en esta posición vamos a poder tomar upper left para el lado superior izquierdo y luego dice LR LR significa lower right lower right es inferior derecho o sea que en esta posición vamos a poder tomar para el lado superior izquierdo y el inferior derecho ahora si damos la vuelta al cilindro perdón al aro a nuestro aro guía para colocación del cilindro cono si nosotros le damos la vuelta nos van a aparecer las letras upper right y lower left eso significa que al darle la vuelta a raro nosotros vamos a poder hacer las tomas para el lado superior derecho e inferior izquierdo siempre va a ser la contraparte pero en esta vista que tenemos ahorita es para el lado superior izquierdo y su contraparte inferior derecho aquí podemos ver en conjunto ya las tres partes del endoray el porta película con la película radiográfica el vástago y el aro guía para la colocación del cilindro la correcta posición del aro vástago y porta película nos va a permitir visualizar a la radiografía dento alveolar a través del aro ubicado ubicada esta la película en el centro de ese aro esa es la posición correcta de la película si nosotros vemos a través del aro y la película no está céntrica las partes del endoray fueron colocadas de manera incorrecta si nosotros hacemos la toma radiográfica de esta manera dirigimos el haz de rayos x la imagen va después del procesado radiográfico la imagen saldrá parcial tendremos una imagen parcial en nuestra película radiográfica por una incorrecta colocación de las partes del colimador endoray sabemos que las radiografías nos muestran una imagen bidimensional y que muchas veces vamos a tener dificultades para identificar objetos que se encuentran superpuestos en endodoncia es muy importante usar ciertos métodos o más bien un método que se denomina método de clark o regla de clark para poder identificar estructuras superpuestas ejemplo en las vamos a poner como ejemplo el primer premolar superior el cual generalmente presenta dos raíces una vestibular y una lingual o palatina y en cada una de esas raíces va a presentar dos conductos el conducto vestibular y el conducto palatino pero en una radiografía ortoradial vamos a observar o aparentemente en ese órgano dentario hay un conducto pero la realidad es que se encuentran dos en mayor porcentaje de qué manera nosotros podemos determinar si ese órgano dentario presenta un conducto o dos conductos pues aplicando el método de clark o la regla de clark esta regla de clark nos dice lo siguiente el objeto más distante del cono que va a ser el el objeto lingual o la raíz lingual del órgano dentario se va a mover hacia la dirección del cono o cilindro del aparato de rayos x x cuando nosotros tomemos nuestra radiografía es decir que cuando nosotros movamos el cilindro del aparato de rayos x o el cono del aparato de rayos x en una angulación horizontal porque aquí se usan angulaciones horizontales las cuales se manejan en un rango de 20 a 30 grados hacia mesial o hacia distal de los órganos dentarios nos va a proyectar una imagen en la que la raíz lingual del órgano dentario se va a mostrar en nuestra radiografía hacia donde nosotros hayamos movido el cono del aparato de rayos x es decir si moví el cono del aparato de rayos x hacia mesial para la toma de nuestra radiografía la raíz palatina o lingual se va a mostrar mesial en relación a la raíz vestibular del órgano dentario que estamos poniendo como ejemplo que es el primer premular superior esta técnica de clar también es conocida como regla del objeto bucal o técnica de las proyecciones excéntricas y se describe por primera vez hace un poco más de 100 años en 1910 y se fundamenta en el cambio de posición relativa de un objeto presente en un examen radiográfico cuando se modifica el ángulo de proyección de las de radiación para llevarla a cabo se requieren dos radiografías periapicales en la zona que se quiere estudiar una de ellas tiene que ser orto radial o sea las radiografías que acostumbramos a tomar con la técnica estándar y la otra radiografía debe ser mesiorradial o distorradial mesiorradial se refiere a mover nuestro cono o cilindro del aparato de rayos x en una angulación horizontal de 20 a 30 grados hacia mesial y la distorradial es cuando nosotros movemos el cilindro del aparato de rayos x de 20 a 30 grados hacia distal la toma orto radial o estándar sería la que tenemos en esta señalando con esta flecha en color azul esta sería nuestra técnica orto radial veamos el objeto tenemos al órgano dentario y nuestra película radiográfica y el as de rayos x nos vamos a enfocar al objeto este premolar desde desde una vista oclusal presenta dos conductos el conducto vestibular y el conducto palatino o lingual en esta toma orto radial pareciera que que solo tenemos un conducto que al final pareciera se bifurca para nosotros saber si este órgano dentario que es el primer premolar superior presenta uno o dos conductos y también una o dos raíces tenemos que cambiar nuestra angulación horizontal esta va a ser nuestra toma mesio radial movemos el cilindro del aparato de rayos x 20 a 30 grados hacia mesial 20 a 30 grados hacia mesial y tomamos nuestra radiografía al mover el cilindro 20 a 30 grados vean el objeto lingual que es el conducto palatino lingual lo vamos a seguir con esta flecha en color fuchsia o rosa la regla del objeto lingual dice que si la toma fue realizada mesio radial mesio el objeto palatino o lingual se va a proyectar hacia mesial en nuestra película radiográfica la toma fue mesio radial el objeto palatino el objeto palatino lingual se va a proyectar mesial en nuestra película radiográfica por lo tanto esta es la raíz palatina con su conducto palatino y el conducto vestibular o la raíz vestibular que es la opuesta se va a proyectar hacia distal repito la toma fue mesio radial y en nuestra película radiográfica el objeto bucal perdón el objeto palatino o lingual repito el objeto palatino o lingual se va a proyectar hacia mesial en nuestra película radiográfica y en el lado opuesto se va a proyectar el objeto vestibular en este caso es la raíz vestibular otra vez nuestra toma es mesio radial el objeto palatino o lingual se va a proyectar o se va a plasmar en nuestra película hacia mesial porque a esta fue la dirección hacia la cual movimos el cilindro del aparato rayos x entonces esta raíz que se encuentra hacia mesial es nuestra raíz palatina o lingual con su conducto palatino lingual y del lado opuesto va a quedar la raíz vestibular con su conducto vestibular ahora que pasa si la toma es disto radial movemos movemos nuestro cilindro de 20 a 30 grados hacia distal tomamos nuestra radiografía y en este caso en la película radiográfica hacia distal de nuestra película radiográfica vamos a identificar al objeto palatino lingual esta es nuestra raíz palatina o lingual con el conducto palatino lingual hacia donde va a quedar plasmada esa raíz en nuestra película radiográfica hacia distal porque el cilindro se movió de 20 a 30 grados hacia distal y del lado opuesto vamos a tener a la raíz vestibular hacia el lado opuesto significa que va a estar hacia mesial si la raíz vestibular con el conducto vestibular entonces si la toma es disto radial en nuestra radiografía se va a plasmar hacia distal de nuestra radiografía el objeto lingual o palatino en este caso es nuestra raíz palatina o lingual con el conducto y del lado opuesto va a quedar proyectado el objeto o la raíz vestibular con su conducto vestibular o sea va a quedar proyectada hacia mesial veamos 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 esta fotografía para que quede más clara la regla de clark podemos ver aquí una persona aparentemente con abundante cabello pero si nosotros aplicamos aquí la regla de clark y moviéramos nuestro cilindro o el cono del aparato rayos x hacia mesial podríamos disociar la imagen o nos daríamos cuenta que tenemos a otra persona detrás de este individuo que se observa en la primera fotografía eso quiere decir que el objeto lingual o palatino se va a mover a la dirección hacia donde nosotros movimos el cilindro o cono del aparato de rayos x llevémoslo a la clínica tomamos una radiografía en donde aparentemente este primer molar inferior presenta dos conductos uno distal y uno mesial eso es lo que nos muestra la imagen bidimensional pero si aplicamos la regla de clark movemos nuestro cono cilindro hacia mesial del molar y la proyección en nuestra radiografía nos va a indicar lo siguiente el conducto que se movió hacia la dirección hacia donde nosotros movimos el cilindro o aparato de rayos x es el conducto palatino o lingual y el objeto que se va a plasmar en nuestra radiografía en dirección opuesta hacia donde nosotros movimos nuestro cono o cilindro del aparato de rayos x es el conducto vestibular ambos conductos están ubicados en la raíz mesial tanto el palatino lingual como el conducto vestibular vean que cuando nosotros movemos este cilindro del aparato de rayos x hacia mesial en la raíz distal solo tenemos un conducto no así la raíz mesial que presentaba dos conductos pero para identificarlos eso va a depender de la dirección hacia la cual movemos el cilindro o cono del aparato de rayos x por eso es la regla de claro es igual igual eso significa que en la radiografía va a quedar plasmado el objeto lingual o palatino hacia la dirección a la cual nosotros movimos el cilindro del aparato de rayos x y el opuesto va a ser el vestibular o el objeto vestibular entonces cuando hacemos nuestra toma orto radial donde no modificamos angulaciones horizontales veamos esta proyección en molares inferiores este puntillo es el haz de rayos x aquí tenemos nuestra película y los puntos que observamos en esta zona van a corresponder a la proyección de los conductos tanto del primer molar inferior derecho como el segundo premolar inferior derecho este primer premolar presenta un conducto el molar inferior presenta dos conductos mesiales y uno distal entonces en esta toma orto radial van a quedar superpuestos los conductos mesiales y en nuestra radiografía aparentemente va a haber un conducto en la raíz un conducto en nuestra raíz mesial porque en esta toma orto radial no nos permite hacer la distinción de si realmente existe uno o dos conductos entonces que tenemos que hacer modificamos la angulación horizontal y vamos a tomar nuestra radiografía mesioradial en donde modificamos la posición del cilindro 20 a 30 grados hacia mesial hacia mesial de quien de los órganos dentarios entonces tenemos que el primer premolar digo el segundo premolar perdón presenta un solo conducto el primer molar inferior presenta tres conductos en este caso la toma fue mesioradial vamos a aplicar la regla de claro el objeto mes el objeto en este caso el conducto mesiolingual del primer molar inferior derecho va a quedar registrado en nuestra película radiográfica hacia mesial recordemos que la regla de claro dice igual igual opuesto vestibular dirección hacia la cual moví el cono cilindro mesial el objeto lingual o palatino va a quedar proyectado en la película radiográfica hacia mesial y en rojo tenemos al conducto vestibular de la raíz el mesio vestibular de la raíz mesial entonces el conducto vestibular va a quedar hacia distal del objeto lingual en nuestra radiografía y como podemos observar el conducto distal es únicamente uno vámonos con la proyección disto radial vamos a mover nuestro cilindro 20 a 30 grados pero en este caso es hacia distal tomamos nuestra radiografía el objeto lingual o palatino va a quedar plasmado o registrado en nuestra película radiográfica hacia donde movimos el cilindro del aparato radiosex hacia donde lo movimos hacia distal entonces este conducto que nos señala la flecha amarilla corresponde al conducto mesio lingual de la raíz mesial del primer molar inferior derecho y el opuesto que es el conducto mesio vestibular de la raíz mesial va a quedar en nuestra película registrado hacia mesial repito el objeto lingual que es el conducto mesio lingual de la raíz mesial va a quedar registrado plasmado en la película hacia distal porque es hacia la dirección que se movió el cilindro del aparato de rayosex y el conducto mesio vestibular que es el objeto opuesto al mesio lingual va a quedar proyectado en nuestra película hacia mesial aplicando la regla de clack nuevamente igual lingual opuesto vestibular veamos el dibujo en la parte superior izquierda en esta imagen la toma es mesio radial si la toma fue mesio radial el objeto lingual se está moviendo hacia mesial esta es la raíz lingual o palatina con el conducto palatino y al lado opuesto tenemos la raíz vestibular con el conducto vestibular o bucal también por eso tenemos la letra b también se le llama vestibular raíz vestibular o raíz bucal cuando la toma es mesio radial también va a haber una superposición vean en el primer molar superior esta es la raíz mesial vamos a tratar de delimitar la raíz mesial y vean la raíz palatina hacia donde se movió la raíz palatina del primer molar superior también se movió hacia la dirección hacia donde nosotros movimos el cilindro el aparato raíz x es decir hacia mesial por lo tanto quedó superpuesta la raíz mesio bucal o mesio vestibular de la palatina esto es en la toma mesior radial pero qué pasaría si para estos órganos dentarios ahora realizamos la toma pero disto radial la raíz lingual del primer premolar superior quedaría plasmada en la película hacia distal mientras que la raíz bucal quedaría plasmada hacia mesial esto en nuestra radiografía y también como la toma fue disto radial modificamos de 20 a 30 grados la posición del cono hacia distal quedaría superpuesta vean la raíz palatina hacia donde se movió hacia donde nosotros movimos el cilindro cono hacia distal y en este caso queda superpuesta la raíz palatina de la raíz disto bucal radiográficamente aquí tenemos en la disto radial la raíz bucal hacia mesial y la raíz palatina hacia distal porque la toma fue disto radial esta es la manera en que se modifica la angulación horizontal del cilindro cono de la técnica estándar que es orto radial nosotros tenemos que modificar mover hacia mesial 20 a 30 grados el cilindro del aparato de rayos x esto sería mesior radial o si lo hacemos hacia distal sería disto radial nuevamente tenemos una radiografía que nos muestra aparentemente un conducto en la raíz mesial y un conducto en la raíz distal y un instrumento en la raíz aparentemente hay un instrumento en la raíz mesial y un instrumento en la raíz distal pero si hacemos nuestra toma mesior radial tenemos que el objeto lingual va a quedar plasmado hacia mesial y el opuesto de la raíz mesial que es el conducto vestibular va a quedar plasmado hacia distal en nuestra película radiográfica ambos conductos están separados si analizamos el conducto o la raíz distal vean el objeto que se mueve acá hacia mesial es el conducto disto lingual de la raíz distal y el opuesto es el conducto disto vestibular entonces el disto lingual se ubica hacia mesial y el disto vestibular se encuentra hacia distal registrado en nuestra película radiográfica porque la toma fue mesior radial ventajas de usar la regla de Clark o el método de Clark permite el movimiento e identificación de estructuras superpuestas determinación de las curvaturas de las raíces e identificación de conductos no descubiertos localización de conductos calcificados y determinación de la localización vestibular y lingual de objetos ¿Cómo podemos identificar en una radiografía si fue tomada mesior radial o distor radial bueno primeramente debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos una toma radiográfica y tenemos colocada nuestra grapa para aislamiento absoluto pues la abrazadera palatina de la grapa va a quedar plasmada más apicalmente en relación a la abrazadera vestibular de la grapa otra cosa el lápice de la raíz palatina siempre se va a observar más apicalmente en relación a la raíz vestibular la cual la vamos a observar más coronal en relación a la raíz palatina en este caso es un primer premular superior otra otra manera de identificar si la radiografía fue tomada disto radial o mesior radial pues la abrazadera de la grapa que se encuentra hacia vestibular que se va a encontrar más coronalmente en relación a la abrazadera palatina si la toma es mesior radial esa abrazadera se va a desplazar hacia el lado contrario que sería hacia el lado distal en cambio si la toma fue disto radial esa abrazadera vestibular quedaría registrada en nuestra película radiográfica hacia mesial mientras que la abrazadera palatina o lingual quedaría plasmada en nuestra película radiográfica hacia distal otra manera de identificar si nuestra radiografía fue tomada mesior radial o distor radial es la siguiente en cuanto a la superposición de las raíces en molares superiores cuando nuestra radiografía fue tomada orto radial las tres raíces se observarán separadas en nuestra radiografía la raíz palatina quedará céntrica entre las dos raíces vestibulares que es la mesio vestibular y la disto vestibular pero que pasa cuando nuestra toma es mesior radial movemos el cilindro 20 a 30 grados hacia mesial las raíces que van a quedar super puestas van a ser la mesio vestibular y la palatina o sea va a quedar una raíz sobre la otra van a quedar super puestas la mesio vestibular y la palatina o sea el objeto palatino lingual se mueve hacia la dirección del cono por eso queda super puesta sobre la raíz mesio vestibular por el contrario cuando movemos de 20 a 30 grados el cilindro cono el aparato rayos x van a quedar super puestas la raíz disto vestibular y la palatina en nuestra imagen radiográfica va a haber una super posición de la raíz disto vestibular y la raíz palatina la raíz palatina se va a mover hacia la dirección a la cual se movió el cilindro o el aparato de rayos x otra manera de identificar si fue tomada mesio disto radial es la superposición de los puntos de contacto en una toma orto radial los puntos de contacto estarán visibles mientras que en la toma mesio radial y orto radial los puntos de contacto estarán superpuestos unos de otros nitidez de la imagen si la radiografía fue tomada en un ángulo orto radial el hueso medular y los contornos radiculares son nítidos en ambos lados del diente no así cuando se toma el mesio radial o disto radial que representatives de ab 완성 치를 Muhfl y h en la ulating y en la clutch